¡Bien! Los jóvenes mexicanos en la tribuna, mientras acá está el disparo por parte de Córdoba, se arrepintió con la deladera. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Impresionante! ¡Fenomenal! Ahí está Córdoba Que amagó y tiene esa partida Miguel, el más sabio con la pelota Circula para Vela, Vela podría impactarle ¡Pega gol! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de México! ¡Golazo de Vela! ¡La llenan hoy! Guilhermo Franco va y engancha en esta oportunidad Distribuye para Guilhermo Franco Se alarga un poco el esférico La dejan hacia atrás Rojas le pegó ¡Golazo! ¡Gol! 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 La gente se mete con Guardado No le está gustando el performance del hombre Que juega ahora en Alemania Le ha pegado y un gol ¡Gol! ¡Gol! ¡México! Still doing the pressing They've seen an awful lot of the ball Sinier now He's launched that one in And Sinier scores a spectacular Equalising goal They just never picked him up Sinier had time to Just hold the ball up See where the goalkeeper was Puman los cambios de frente Del central izquierdo Al volante por derecha Buena la finta Herrera ¡Golazo! ¡Golazo! De alfombra roja y caravana ¡Eres enorme Herrera! ¡Qué bien le pegas a la pelota! ¡Qué clase de gol! De alfombra roja ¡Me paro de pie! ¡Qué golazo de este jugador! Ganaba Vlad Rebote para Giovanni ¡Va contra Blindies! ¡Puera gol! ¡Gol! 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 ¡De México! ¿Y qué digo gol? ¡Fue un golazo! Abre más la cancha Ahí se encuentra Miguel Arturo Layun El del Sevilla Se mueve Pizarro Engancha hacia el medio Trazo A segundo ¡Palo! ¡Golazo! 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 ¡Gol de México! ¡Sin querer! ¡Queriendo! Le salió así a Layun Que metió el centro de zurda Y se le fue colando al arquero Era centro La dejan con Layun La pedía Herrera El rebote es para Marco Fabián Y Marco Fabián prepara Marco Fabián ¡Dispara gol! ¡Gol! 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 Guille mete servicio Busca Bravo Reboca ¡Gol! 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 Emocionalmente Rafa Marquez Lugo Viene de frente Y toca para La llegada entonces de Montes De larga distancia ¡Gol! ¡Gol! Se quita uno Puede pegarle ¡Golazo! ¡Golazo! Señores Esto valió el boleto No lo traíes Sin duda alguna Sin duda alguna La forma en que Va fabricando la jugada Él solo El amague que hace justamente La señal con el dedo Que ahí indica la golpe Emrechan Derribó a Rafa ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de México! Lo metió Fabián ¡Qué golazo Raúl! Ahí está Fabián Sacando la cara Por el equipo mexicano Se avivan Héctor Herrera Marca Se mueve con tranquilidad Le pica guardado Se le mueve el guío Sigue el colectivo Le puede pegar Le puede pegar Le pega ¡Gol! ¡Golazo! 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 Gracias.